Música Hola chicos yo soy Arti y bienvenidos a un nuevo video Ya hay de nuevo viejo Estamos acá de nuevo chicos bienvenidos a lo que es en este caso la versión anti mancos Como la hemos dado en llamar Para aquellos chicos que no pueden pasar con la primera formación del primer video Bueno acá tienen dos versiones diferentes Y también una versión para aquellos chicos que ya llevan un tiempo dentro del canal Y que obviamente han ganado a todos los héroes que han salido Porque acá en el canal hemos ganado absolutamente a todos los que han salido Sin ninguna duda Así que con eso ya tenemos 100% asegurado que vamos a ganar al héroe en juego Tenemos tres versiones diferentes para cada una de las etapas Así que con eso nos aseguramos de pasar sí o sí Aparte que tenés todos los tips, consejos y las técnicas ancestrales Que te voy dando durante el video Para que sepas donde tiro los poderes Es muy importante Muchos miran quizás solamente cuando elijo los héroes Y ahí dejan de mirar el video Y qué es lo que pasa Después le dicen no funciona Bueno Qué pasa bueno que no sabes cómo utilizar los héroes que yo te mostré Entonces mira todo el video porque es muy importante que lo veas Porque ahí digo dónde tiro los poderes Dónde utilizamos cada uno Entonces obviamente son pasos muy específicos Que tenés que seguir para poder pasar cada una de las etapas Así que en este caso entramos directamente acá Al desafío limitado ser de sangre Donde vamos a estar ganando en este caso otra vez La etapa número 3 Dos medallitas más podemos decir De lo que es Benryl o Lobo Severo Así que ponemos directamente desafiar Muy bien esto de acá si querés saber qué es lo que hace Muy simple te vas al video anterior El primer video que saqué de esta etapa Ahí te digo la clave de esto Porque acá es donde nos muestra la clave de la pantalla Así que yo ya la sé Porque obviamente ya hice el video anterior Así que no lo voy a leer de vuelta Pongo directamente lucha Muy bien acá tenemos la selección de héroes Vamos a limpiarla Esta es la formación que llevamos en el video anterior Muy bien Y ahora que tenemos limpia la selección de héroes Acá vamos a estar llevando otra versión Que va a ser diferente La sanadora va a estar siempre No la podemos cambiar La tenemos todos No hace falta cambiarla Acá Versión tanque Vamos a necesitar un tanque que tenga stuneo Obviamente Vamos a intentar hacerlo con Sparky Con Sparky y con Wesley Que es el free to play que tenemos todos Y si no tenés también a caballero letal Creo que te puede servir Después necesitamos stuneo O congelación en este caso Porque no tengo otro como ella Como incineradora Porque podría ser en este caso Trago dinamita Podría ser una buena opción también Pero que pasa Trago dinamita No tiene demasiado stuneo Como si tiene incineradora Que incineradora lo tiene con cada golpe Él tiene pero en la suprema nada más Entonces ahí medio que flaquea un poco Entonces por eso es que no me gusta demasiado Llevarlo Pero lo que tiene de bueno Él es que abarca un área mucho más grande Entonces podemos agarrar a más enemigos también Vamos a intentar esto Vamos a congelar Porque creo que congelar puede ser un poco más interesante Ya que el tanque También va a tardar en generarse un escudo Entonces va a tardar en protegerse Entonces bueno Quizás me pueda servir para protegerlo también a él Entonces voy a cambiar de stuneo Por una congelación digamos Que me dé tiempo Al igual que la congelación de ella Vamos a ver como nos va con esta formación Ponemos directamente desplegar Bien Bien acá ya saben El poder del lobito es el único que nos vamos a guardar Los demás si lo podemos tirar Acuérdense ahora tenemos stuneo solamente con Wesley Y después congelación Y congelación acá Bien Perfecto Ahí van a venir los refuerzos Acá vamos a actuar diferente Porque como vimos en el primer video Tuvimos que actuar de una forma Acá Voy a dejar a todos quietos Para no recibir tanto daño Porque obviamente me van a matar a los magos Entonces Tengo que tratar de liquidar lo antes posible Lo que voy a hacer es congelar acá Así Y tengo la sanación La sanación si la vamos a utilizar Porque como pueden ver Es muy necesario Este lo guardamos ya saben Y ahora si dejamos que lo vayan pegando Bien Como pudieron ver Nos salió bastante bien con esta De pasar esta primera etapa Sin sobresalto Es la vida llena Utilizamos primeramente Si no me equivoco El poder de él Para stunear un poco Después dejamos quietos a todos O al revés Pero bueno Utilizamos los dos poderes Hay un mosquito que me está rompiendo las bolas Para acá Y después lo que hicimos Fue congelar hacia adelante ¿No? Observen que yo lo hice rápido ¿Por qué? Porque a pesar de que están stuneados Igualmente siguen tirando No sé si tiran magia o qué Pero siguen dañando nuestros héroes Entonces por eso Tenemos que congelarlos Cuanto antes Para evitar que hagan eso ¿No? Siguiente Ok Acá Dejamos a todos quietos Apenas arrancan Porque como pueden ver Ya tiró las pelotitas esas Que van a hacer daño Bien Le pego al lobo Obviamente a los magos Son los más débiles Vamos a sacar esto para el fondo Acuérdense Que agarre cinco máquinas Más o menos Y ya tengo la congelación Acá en la mano Bien Vamos a hacer esto Vamos a congelar en línea Ahí fíjense de agarrar En este caso A los que están adelante A los dos de adelante Y a los que puedan atrás Pero así o sí A los dos de adelante Cosa que el tanque Los pueda matar Entonces me permite acercarme A la última línea ¿No? Ahí está Perfecto Ya tengo la otra congelación acá Lista para tirar Así que Al cuanto pueda Bien Ahí aparecieron los de atrás Entonces automáticamente Yo hago esto Y los dejo a todos quietitos ¿No? Ahí está Porque si no Me van a liquidar Bien Acá vamos a meter un estuñado Así de esta parte Fíjense que Wally No llega acá A estos de acá Así que bueno Voy a elegir agarrar Estos de ahí O para estuñarlos un poco Y de paso Vamos a hacer esto así Y mandamos al lobito Para ir para que termine con ellos Tengo la curación en la mano Me la voy a guardar un poquito más Ahora sí La tiramos No me quiero guardar más que eso Y acá ahora vamos a congelar ¿No? Vamos a intentar congelar La mayor cantidad que podamos Creo que A ver Ahí Congelamos cuatro Cuatro de seis Más el enanito Bastante bien ¿No? Listo Con eso Ya liquidamos la última máquina Ya el lobito está viniendo por acá Me voy a guardar el port del lobo Igualmente como hicimos en la anterior Voy a tirar esto para congelar Porque creo que el lobo Es importante mandarlo de vuelta al fondo ¿No? En la pantalla que sigue acá Metemos curación Y fíjense que actuamos De forma muy muy diferente A como actuamos en el primer video ¿No? Pero bueno Es necesario porque obviamente Actúan diferente Porque son diferentes héroes Los que estamos llevando ¿No? Ok Me quedé con las supremas cargadas No las quise No las quise tirar Porque creo que las voy a necesitar Ahora acá En esta última pandemia Así que vamos al siguiente Alright Metemos al lobo hacia el fondo Lo voy a meter hacia esa parte De acá Bien puro Vamos a tener que estar muy pendientes De la curación Como pueden ver acá Vamos a hacer esto Vamos a tirar el de Wesley Porque fíjense que no tiene alcance Y no llega al fondo Entonces vamos a tirarlo acá adelante Para estudiar estos de acá Y ahora sí Lo que voy a hacer Va a ser congelar acá ¿No? Ahí está Congelamos a todos Cosa de que me permita matar a las máquinas Por lo menos ¿No? Y cargar también las supremas Estas de acá ¿No? Bien Máquinas ahí vuelan Ya apareció rastreadora acá Así que lo que voy a intentar Va a ser Liquidar a las máquinas Estas de acá A ella la voy a agarrar también Porque veo que no tiene el escudo todavía Tengo la curación en la mano ya La voy a tirar Ahí está En cuanto pueda Y acá lo que voy a hacer Va a ser congelar a rastreadora No voy a congelar a rastreadora Y a los tanquecitos Si puedo Perfecto Congelo a uno ¿No? Y voy a congelar acá adelante Y creo que va a ser La mejor opción Vamos a cambiar ¿Por qué? Bueno Porque vi que está forjador de almas Ahí Y si él empieza a girar Muy posiblemente me termine matando a mi tanque Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a congelar ahí Agarrando a rastreadora en el fondo ¿No? Bien Perfecto Cosa que le vaya sacando vida el lobito En cuanto se active el lobito Lo voy a mandar hacia el fondo Ahí está Bien Lo voy a mandar hacia acá Y que de paso le pegue un poquito a ella Dejo a todos quietos para que me permita curar Y acá adelante le meto el estuño Cosa de liquidar a este Y ya sacármelo de encima también ¿No? Curación en la mano Perfecto Tiramos curación Fíjense que ahí se activó Él quiso empezar a girar Pero no aguantó Bien Perfecto Ahí está Ahí ya directamente se activa el lobo Lo tiramos arriba de todos Cosa de hacerle bastante daño Bien Se puede morir uno si no me equivoco Así que si se muere el lobo no pasa nada Pero antes que se muera Lo vamos a congelar acá Acá me queda una máquina Pero bueno Me interesa más congelarla a rastreadora Que es la más La más danina ¿No? Ahí está Perfecto Y ahora me queda acá la otra congelación Acá Bien No hizo falta tirarla Como pueden ver Una formación muy muy buena Ahí está Así que ahí está Uno, dos, tres, cuatro requisitos cumplidos Me pareció más fácil que la anterior formación Así que bueno Si te gustó Si te sirvió Usa esta ¿No? Siguiente Y ahora sí vamos a utilizar una formación con héroes Que ya hemos ganado en otros desafíos limitados Para que ellos chicos Ya sean un tipo dentro del canal Así que ponemos directamente desafiar Luchar Vamos a limpiar acá Muy bien Y ahora sí que tenemos la selección de héroes limpia Acá vamos a estar llevando Vamos a estar llevando acá Estuneado y sanación Voy a llevar Diablisse Ya la tengo Así que Generalmente la metíamos en otra formación Así que acá la voy a suplantar con una sanadora Que va a ser ella Y acá Tengo la opción de meter tanque Y no de meterlo a Tarkus O de meterlo en este caso a Bapobot No cualquiera de los dos que hayamos ganado en el desafío Yo creo que Tarkus Porque llega al fondo Entonces No va a servir para pegarle a las máquinas También llega al fondo Pero él es un poco más Tarda demasiado en cargarse No más que nada Entonces Es bastante danina la ulti que tiene Pero tarda demasiado en cargarse Así que voy a tirar esa formación Así ponemos este Bien Bien acá Obviamente de vuelta Vamos a intentar Hacer lo mismo que hicimos En el primer video De tirar el estuneo de ella Primero Acá adelante Cuando aparezcan Y después el poder de él Hacia el fondo también Bien Vamos a ver Qué se carga primero También tengo que ver Bien Ahí está Se cargó primero ella Automáticamente Siempre fíjense Cuál se está por cargar Porque eso es lo que va a determinar Cuál vamos a tirar Metemos esto ahí Dejamos a todos quietos El del lobito Acuérdense No lo tiramos Y con esto Liquidamos a la gran mayoría De adelante Y tiro curación Porque veo que me la están dañando demasiado A ella No me quiero arriesgar Ahí está Perfecto El del lobito nos quedó Ahí Perfecto Para poder tirarlo ahora Siguiente Lobillo para el fondo Ahí está A que agarre a 5 A ver A ver 1, 2, 3, 4 Agarra A ver si puedo agarrar acá Una más Sobre este lado No 4 me deja agarrar Ahora bueno Tendría que haber esperado Que se adelante un poco más Pero bueno No pasa nada Agarramos ahí 4 Bien Conquelamos a todos Cosas no reciben tanto daño Y ya tengo el estuneo acá Igual tengo la curación acá Bien Justo me devolvió salvo Así que aprovechamos eso Y tiramos acá Esto agarrando A ver si agarro una más Sería buenísimo Perfecto Señora Ahí está Meto curación por las dudas Y ya tengo acá Esto para poder tirarlo En la parte de acá Y agarramos a la gran mayoría Matamos a la gran mayoría Con eso Perfecto Y ya la tengo de vuelta acá Para poder tirarlo en el fondo Cuando aparecieron ahí Las máquinas diabólicas Hacemos esto así Me voy a permitir curar Bien Y tengo un estuneo más Voy a ver si me lo puedo guardar Sí, me lo voy a guardar Ahí está No hace falta que lo tire Fíjense que a pesar de que tenemos poca vida Me lo guardé Hay que saber esperar Siguiente Ok Lobo H el fondo De vuelta Acá que agarre a dos máquinas En este caso agarro las del otro lado Y agarro al tanque Si no me equivoco Ahí está Perfecto Dejo Ay Iba a dejar a todos quietos Pero me mató justo Maldita Pero bueno No pasa nada Bien Creo que me iba a venir bien Para la última Para cuando aparezca Rastradora Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar pasarla Así igualmente Porque sabíamos que se podía morir uno No pasa nada Un poder menos Era fundamental Pero bueno No pasa nada Vamos a tirar esto Acá ya murió la máquina Prácticamente Así que Vamos a hacer esto así Ahí está Ahí la terminamos de liquidar Y ahora que está medio ahí Con el escudo La voy a intentar atontarla No me deja Bueno Voy a intentar atontar Estos de acá adelante Entonces ahí está Perfecto Voy a tirarle el poder de él En todo caso Con el de él Si lleva al fondo Ahí está Vamos a tirar esto acá Entonces agarrarra Todos los del fondo Bien Vamos a tirar El de Tarkus Aquí Cosa de que Queda un poco atontada ella Y no me daña El al lobito Bien Ahí está Me lo dañé un poco Pero está en curación Así que lo hicimos zafar Y acá vamos a liquidar La máquina esa Que quedó Y queda simplemente Sparky El lobo Al lobo quizás Lo tengamos que sacar Hacia el fondo No vamos a ver eso Bien Ahí está Voy a meterle acá Esto para estuñarlos Que me permita sacar Al lobito Hacia el fondo Ok Liquidamos al lobito Lo mandamos hacia atrás Para que no me lo maten Y eso me permite curar Ahí está ¿No? Lo mandamos en huida Es importante eso Fíjense que es muy importante Eso que hacemos De tirarlo hacia atrás Que se escape Porque si no me lo liquidan Bien Ahí está Se activó Bien No tiene prácticamente vida Así que aunque tenga el escudo La vamos a estuñar No le vamos a matar Pero la vamos a estuñar Cosa que me permita matarla No va a acercarme por lo menos Ahí está Ya me permitió acercarme Tengo curaciones malas Le tiramos esto Y creo que con Aunque tenga el escudo Ya creo que con esto La tengo que matar Bien Ahí está Perfecto Se terminó muriendo A pesar de que teníamos Un héroe menos Como vieron Igualmente la terminamos matando ¿Por qué? Porque somos muy buenos Acá en este caso Bueno, dos, tres, cuatro Requisitos cumplidos nuevamente Siguiente Y ahí está Bueno Hemos pasado nuevamente El desafío limitado La etapa número tres Dos veces más Así que bueno Ya tenéis tres formaciones distintas Así que si te gustó Si te ha servido Dejame un recuerdo De comentario en el abajo Y si no te suscribiste Meter un calzazo Al botón rojo Que está apretito por acá Y suscribirte papá Amigo no Soy Art Que nos estamos viendo Un poco en donde En el próximo video Chau 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 Chau